Bueno, muy bien, estamos aquí con el señor Miguel Sabidoz, que es Polaco, como todo el mundo lo conoce. Le vamos a dar la bienvenida, obviamente agradecerle por su tiempo y a charlar un ratito. Miguel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Juan Ronda, gracias por venir y tener un presente siempre. Miguel, hoy es el día de la militancia, ¿es así? Así es, hoy es el día de la militancia. La militancia se conmueve ahora este día por el día que volvió Perón, en el 72, en 1972. ¿Qué te puedo decir? Yo tenía un año recién. ¿Uno? Y yo hice el 71, así que bueno, por la historia, por la historia te puedo decir, bueno, Bueno, Perón se había ido en exilio a España por 18 años. Cuando pudo volver, fue un 17 de octubre, en 1972, una masiva multitud fue a recibirlo a Seiza. Y bueno, y de ahí se conmueve al día de la militancia, por la gran cantidad de militantes que fue a recibirlo con los brazos abiertos al general. Claro. A Juan Domingo Perón, al líder de esta gran masa de gente que le dio derechos, reivindicó muchos derechos y bueno, agradecido a eso, se juntaron, ya te digo, mucha gente y bueno, a recibirlo a la gran constructor y compañero de Juan Domingo Perón. Polaco, militancia, ¿qué significa para ustedes o para vos ser un militante político del peronismo, como dijiste vos? Sí. No habías nacido, ya Perón había pegado la vuelta, ¿cómo nace este amor? Bueno, mirá, yo estoy más identificado con Evita, ¿por qué? Por el lugar de donde vengo, de donde vengo, digamos, vengo de allá abajo, de la pobreza, de la lucha, de los más necesitados. Yo, mi militancia es más social que política, siempre digo, siempre nos ponemos a hablar con un compañero y dice, vos sos político, no, yo no soy, yo acto en la política, yo no me considero político, yo me considero parte, sí, pero no soy político, yo vengo, me gusta la militancia más social, por los arreglos que traigo, de donde vengo, de mi falsia. Me acuerdo, cuando tenía 14 años, fue Alberto Tragoni a mi casa, a un rancho donde vivíamos siete hermanos y mi madre, con todas las ansiedades. Teníamos una bomba adelante, el baño con cuatro chapas atrás y bueno, así nacimos nosotros. Fue Alberto con ideas de militar en el peronismo, porque de verdad yo no conocía mucho del peronismo ahí en ese entonces. Y bueno, me gustó. Fuimos, me acuerdo, empezamos militando con un grupo de chico, recuerdo que estaba Cristian Carrizo, el colorado Saco, Herrera Cheque, unos Moya y bueno, eran unos cuantos más, no me acuerdo todo. Y fuimos a la escuela, empezamos a pintar la escuela, íbamos a pintar la escuela, que a mí, en ese entonces, era hacer un bien social y a su vez, compartir, más achuras, porque bueno, más achuras, recuerdo, y unos vinitos, era, quise, estar en mi familia. Era, la necesidad, Alberto yo siempre estuve, bueno, con gente grande, siempre me llevo bien, porque lo he tenido más como un padre que nunca estuve, y bueno, qué más decirte, la militancia para mí es estar, estar pensando en el otro, tratar de responderle, que a veces uno no puede responderle, y ayudando, aunque no sea materialmente, ayudándole en lo que pueda, en comprenderlo, en apoyarlo con palabras, aunque sea, a veces estar ahí presente en la necesidad de cada uno, porque todos tenemos necesidades distintas. ¿Cómo es militar con, como decías vos, con compañeros de tu edad, y también con compañeros mayores, como Alberto Traboni, u otras personas que ya vienen de hace años militando? Yo creo que va a cambiar, la ansiedad siempre está, la ansiedad de gente siempre está, lo que pasa es que va cambiando, ha cambiado mucho, seguramente lo que en ese tiempo militaron con Perón, lo que se militó, digamos en la época mía, y lo que es la militancia ahora, tal vez lo que no cambió es donde vamos, si la forma de hacerlo, a veces vos decís qué me querés decir eso, nosotros antes íbamos, pero yo quiero ser sincero, yo soy así, le guste o no le guste, siempre digo lo mismo, a que le cabe el saco que se lo ponga. Nosotros adelante íbamos, teníamos esa inocencia, puede ser, de ir, acompañar, trabajar, y éramos felices, ya te digo, con un asadista y estaba entre amigos, jugando al fútbol, después la militancia en muchos casos ha cambiado, hoy si van a meditar algunos, es, ya te digo, por intereses personales, porque la verdad, yo no estoy en serio, hoy la necesidad también que hay, van a meditar, te dicen, bueno, van a meditar, pero necesito algo, me entendés, y la gente también tiene, hay que comprenderla, no puede estar perdiendo tiempo, ocho horas en, qué sé yo, pintar, una escuela como vivíamos nosotros antes, tenía la necesidad de la familia de comer, y la verdad que sí, tendría que, hoy es todo remunerativo, digamos, para hablar más claro, y bueno, es bravo, pero bueno, es lindo, pero que está convencido con los proyectos que hoy tiene el peronismo, más que nada, el local, yo siempre hablo de local, porque es lo que nosotros vivimos, porque si, bueno, hablamos nacional, provincial, está bueno, porque si uno está en esto, habrá que hablar de todo un poco, pero yo siempre hablo de local, porque todos los conocemos, todos sabemos dónde venimos, todos sabemos muchas cosas, bueno, las necesidades del local son varias, más que nada la habitacional que hoy en día se está hablando mucho, yo creo que Navarro tienen, hay muchos, muchas quintas, que podrían tener las posibilidades de los que realmente necesiten una vida con un buen plan de vivienda, digamos, qué te puedo decir, meditar para eso, lo decimos, no sé. Muchos no entienden la militancia o el militante tan devoto, tan ferviente de su líder, como fue Perón en su momento, Evita en su momento, Kirchner en su momento, bueno, y Cristina Kirchner en su momento, ¿hay que comprenderlo o hay que sentir la militancia? Y las dos cosas, creo. A ver, ya te digo, no es lo mismo el que militó desde abajo como nosotros, con tantas necesidades, y que fuimos ganando gracias a esas políticas, fuimos ganando derechos, fuimos ganando cosas que otros podían tener y nosotros no, no, por ejemplo, por ejemplo, vacaciones, por ejemplo, remuneraciones bien pagas, por ejemplo, aguinaldo, por ejemplo, ir a un hotel a la playa, yo conocí una playa de grande, nunca viajé en avión, nunca me había dado de vacaciones a ningún lado, fue en el 99 cuando me casé, mi suelo recién, en el 99, yo recién conocí Córdoba, que me llevaban a Córdoba, gracias a Dios, conocí Córdoba, era el primer lugar que me fui, bueno, me fui de Navarro a Chacabuca y Chacabuca a Córdoba, después no conocí más nada. Entonces, la militancia, como decía, se nace, se siente según en el momento donde te encuentras en tu vida, donde estás, ¿cómo te puedo decir?, donde estás ubicado en ese momento social en esta vida. No es lo mismo la militancia de un hombre o de una mujer que está agarrando una pala o reflejando un piso, o alguien que está atrás de una oficina, para mí no es lo mismo. Esos son sentimientos muy, no son desencontrados, son, qué sé yo, ¿cómo te puedo decir?, ¿diferentes? Muy diferentes, muy diferentes, yo creo que aquellas personas que no hemos tenido nada y hoy, gracias a Dios, tenemos por la lucha que hubo, porque hubo una lucha en las desigualdades de deportidad que hemos tenido, entonces desde ahí es muy distinta la militancia. Y, ya te digo, sin ánimo de fundanay, no quiero, yo tampoco, yo discuto, no discuto algo en todo, tengo muchos amigos que opinan diferente, y bueno, lo comparto, debo hacer, y lo entiendo también, y bueno, cada uno, ya te digo, a algunos le ayudaron más, a algunos le ayudaron otros, entonces ahí a veces tenemos la diferencia que no es tan diferente, porque uno defiende una causa a veces porque le entregó tal cosa, y otro debe de otra causa, porque es de otra causa, pero en realidad somos todos iguales, estamos, para el bienestar de todos vamos a trabajar. Muy bien. Miguel, muchísimas gracias por estando aquí. No, gracias a vos, y bueno, espero que haya salido bien, y bueno, déjame agradecer a Alberto, que me dio la posibilidad de estar acá hoy día, a la agrupación Lealtad, a La Vasca, a Santiago, por recibirme, a los compañeros de acá del Consejo de Levantes, Gillo, Paola, Mario Merlo, Carina, ahora vamos a tener a Juani, una de las, bueno, y a los compañeros de maestranza, a Emilia, que me recibió bien, Sanita, mi compañera del bloque de los USAR, Micaela, o no, y un fuerte abrazo, y con todos, porque me ayudó a estar acá también, que todas las cosas que no entiendo, lo que es este nuevo trabajo, a Marcelo Barreira, que siempre me dio una mano y siempre está ahí presente conmigo. Y muchísimas gracias a vos por siempre estar y hacerme alguna nota, que no es, no sirvo, bueno, pero voy a tener que aprender. Muchísimas gracias, Fernando.